Hace poco terminaron los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos y era bellísimo ver a todos esos hombres y todas esas mujeres alcanzar su sueño dorado, plateado, de bronce, lograr sus medallas, producto de esfuerzo, de sacrificios, de tantas noches y de tantas lágrimas, soñando por alcanzar el éxito, por alcanzar la gloria. Y también en el mundo académico es bello ver a las personas que logran sus sueños, sus metas y los logran en su trabajo y ganan dinero por la creatividad que tienen al crear empresas, al crear oportunidades para los demás. El mundo está lleno para alcanzar metas y eso es satisfactorio y llena el alma, llena el corazón, llena de ilusiones y le llamamos éxito, el éxito del mundo. Y Jesús no condena este éxito del mundo, sino antes bien nos advierte que ese éxito a veces puede ser ilusorio, pasajero, momentáneo. Y hay otro éxito mayor, hay el éxito de la alegría profunda de la realización personal del corazón, de la mente. Y es, y se lo dice a sus discípulos que no habían entendido desde la semana pasada que está hablando con ellos y esta vez vienen hablando de quién es el más importante. Realmente no habían entendido que realmente un maestro les dijo, mire, yo voy a entregar mi vida, me van a matar, me va a pasar esto, me voy a entregar. Pero a ellos no les importa ese argumento, lo que importa es cómo ser exitoso en la vida, quién es el primero, quién es el más importante. Jesús no lo critica, dice sí, es importante ser el primero, pero para el evangelio y para alcanzar una vida realizada, una vida feliz, una vida con propósito en el profundo del corazón, es colocarse al servicio de los temas, colocarse al servicio de todo. Para esto toma a un niño y lo coloca en el centro y dice, quien acoge a uno es su chiquillo, que no importa en la sociedad el tiempo de Jesús. Quien acoge al gente, al pobre, al pequeño, y la vida le llama al trecho, quien acoge a esas personas, quien se coloca al servicio de ellos, esa es una persona realizada, es una persona restaurada, una persona nueva. Entonces nos invita el Señor a que esos talentos, en el deporte, en el arte, en la ciencia, en la cultura, y lo que sabemos hacer, lo coloquemos al servicio de los más necesitados. Esos dones que Dios nos ha regalado en nuestras capacidades y en los logros que hemos podido tener en este mundo, sea en el deporte, en el arte, en la literatura, en la economía, en la empresa, lo coloquemos al servicio de los más necesitados. Por ejemplo, algunos deportistas, al final de sus carreras, se colocan al servicio de los pequeños, abriendo escuelas, abriendo oportunidades, para que los niños aprendan a una disciplina, aprendan un deporte, tengan una posibilidad de crecer en este mundo. También otras personas, con su inteligencia, abren empresas y dan oportunidades a la gente para trabajar, crear cosas, dar oportunidades a los demás, colocarnos al servicio de los demás. Eso es lo que hace Jesús, se coloca al servicio de sus discípulos, se lava los pies en la última cena, símbolo de lo que va a hacer en la cruz, dar su vida. En la vida con propósito, si tú quieres ser el primero, el primero en tu clase, el primero en tu vida, el primero en este mundo, colócate al servicio. No solamente la gente que te es simpática, sino de todos, dice Jesús. Incluso de las personas que algún día te pudieran haber hecho mal, han hablado mal de ti, te han hecho sentir mal, es al servicio de ti. Que Dios nos dé un corazón capaz de colocar nuestro tiempo, talento y tesoro al servicio del reino de los cielos. Si Dios te bendiga, feliz semana para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!